Compuesto por paneles, cursos y simposios, el espacio académico promovió temas como las prácticas educativas para la atención a la primera infancia, educación inclusiva y en valores, la formación profesional y sus desafíos, entre otros. Nosotros tuvimos la oportunidad de que nuestra institución educativa, el preuniversitario Ernesto de Baralacerna, estuviera representado en este Congreso Internacional Pedagogía 2021 por intermedio del trabajo, un folleto de tareas docentes dirigido al tratamiento del estudio independiente en la preparación para el examen de ingreso de Historia de Cuba. Muchas fueron las experiencias aportadas por profesores y especialistas durante el evento. Es un honor para nosotros haber podido asistir a este cóncleo y presentar ahí nuestra modesta investigación que contribuye al aprendizaje de nuestros estudiantes, que es el reto fundamental. Concebido como un encuentro por la Unidad de los Educadores, el Congreso Internacional Pedagogía 2021 ratificó la voluntad de la nación caribeña de revolucionar los medios de enseñanza y el perfeccionamiento actual del sistema educacional en Cuba. Considero que se logró realizar un evento exitoso, que no solo nos permitió compartir conocimientos, resultados de investigaciones, etc., sino que permitió también reforzar la convicción de que con bloqueo o sin bloqueo, con pandemia o sin pandemia, el Congreso de Pedagogía en Cuba se irá realizándose cada dos años y que siempre va a tener el éxito que ha tenido este recientemente acumulado. María Elisa Alcedo Morales, Noticias Unidas. Noticias Unidas.